En lo que es, bueno, empezamos con que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, no invitó al rey de España a la toma de posesión del próximo martes en México, ¿no? Así es. Si quieres, entramos en ese tema y ahí tengo la gráfica, la de una vez, para no dejar de tomar las gráficas. Se llama cambio, aquí está. Bien, y avisamos que hoy vamos a hacer la tercera parte, la tercera parte del Perú. Vamos por parte, ya hablaste mucho de la conquista y de lo que sucedió, ¿no? Hablaste de España, pero en fin. Bueno, esta nota va a ser la noticia de la semana que entra, primero de octubre, martes, a las 11 horas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Toma posesión Claudia Sheinbaum y entrega la banda presidencial, el presidente actual Andrés Manuel López Obrador.